Hola estudiantes, sean todos bienvenidos a este espacio de filosofía en el que vamos a continuar con el debate del estudio del hombre, es decir, la antropología en el contexto filosófico. Ya hemos venido abordando la contextualización propia de la filosofía antigua, en el que profundizamos en la definición propia de Sócrates, Platón y Aristóteles. En esta oportunidad vamos a continuar por esta misma línea, pero en el contexto medieval y vamos a estudiar tres autores, que son Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona y Guillermo de Oca. Son los tres autores que vamos a estudiar. Antes de entrar en materia propiamente con cada uno de los autores dichos, es urgente desarrollar una contextualización o un punto de partida propiamente de lo que son algunas líneas generales de la antropología medieval o de la filosofía medieval. Si bien es cierto, la filosofía medieval se va a destacar por ser estrictamente teocéntrica, es decir, que el centro de todo va a ser el hecho teológico. Ya se ha superado la mitología griega, ya está la filosofía, es decir, la razón como centro de conocimiento, pero para la edad media se le va a agregar un elemento además al hecho filosófico y al hecho antropológico y va a ser la fe. Entonces con la fe vienen a ser una nueva disciplina académica que va a ser la teología. De modo que vamos a encontrar ya dos variables para generar conocimiento, para construir epistemología y en esta línea la antropología que son fe y razón, es decir, teología y filosofía. No en vano Tomás de Agustín va a sostener que estas dos están íntimamente unidas, están íntimamente ligadas y que son indispensables para llegar a la verdad. No se entiende la fe si no está apoyada en la razón, como tampoco se entiende la razón si no está apoyada en la fe. Bueno, es así entonces como vamos a encontrar una primer conclusión y es que la filosofía media va a ser apoyar en explicar al hombre a partir de la fe, es decir, de la teología y no exclusivamente a través de la razón, es decir, la filosofía como pasó con los filósofos clásicos, en el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, entonces va a salir otra segunda conclusión, otra segunda variable y es que el hombre va a ser entendido como un ser o como un hecho religioso y se va a definir a partir de ser un ente creado, es decir, que un ser superior lo sacó de la nada, que un ser superior lo moldeó, que un ser superior lo construyó con sus manos y que le dio vida. Y si pensamos en el hecho, en el cristianismo, tenemos que pensar en el génesis, en aquel capítulo de la Biblia, cuando el hombre crea, el hombre es creado por Dios y que él mismo lo moldea con arcilla, con parro, que hace su figura y que al final sopla, le emana el aliento, es decir, la vida. Entonces, tenemos esa categoría y es que el hombre, como problema de la filosofía medieval, es un ser, es un ente creado, es decir, sacado de la nada. De modo que aquí hay una aclaración ya importante que hacer y es que este primer momento, el hombre entendido como ser religioso y que es creado en la nada, que es moldeado por un ser superior, por un motor inmóvil, como diría el mismo Aristóteles y luego ya tomado por Tomás de Aquilo, que es nada más y nada menos que Dios. Es una concepción muy ajena a la manera como construían filosofía los viejos. Yo les comentaba, el término espiritualidad, el término religiosidad, en el contexto griego no existe. Esto ya son categorías o conceptos propiamente del contexto medieval. De modo que allí nos encontramos con la siguiente afirmación. El hombre, en el contexto medieval, se interpreta, se estudia y se analiza en su relación para con Dios, puesto que éste es creado. Observemos, por ejemplo, la siguiente ilustración. Vemos allí que el hombre es arrojado en este mundo, ya no de manera accidental, como le diría Platón. Ya no cayó, no sé, de las ideas, quizá porque se reencarnó. Aquí ya viene moldeado y creado, construido por una entidad o por un ser superior, llamado Dios. Entonces el hombre aquí aparece como una criatura. ¿Listo? Para inferir eso. Y en este contexto, en esa introducción medieval, esta criatura, si es creado, si es moldeado por Dios, si es fabricado con sus manos, en el Génesis, continuando por esta misma línea bíblica, nos va a decir que es imagen, que es proyección de Dios. Es una afirmación muy, muy interesante, muy elocuente, muy trascendental. Al decir que el hombre es semejanza a imagen de Dios, quiere decir que el hombre es la proyección de Dios, pero en la tierra. Que en el contexto mitológico podríamos entenderla que el hombre es como si fuese un semidios. Es decir, es la representación del Dios que está allá, que sea en el Olimpo, pero que lo vemos acá proyectado en unos mortales. Entonces, desde el plano teológico lo comprendemos y lo concebimos así por el hecho de la fe. En filosofía hay una discusión, hay que analizar, no es nuestro tema, pero filosóficamente no se puede entender al hombre como la proyección de Dios, puesto que Dios por ser categoría de Dios, por su grandeza, por su poder, por su omnipotencia, no se puede asemejar, no puede tener rasgos similares a su criatura, a la que hemos dado con los humanos. Es decir, al hombre. Por eso hay algunos que hablan en el debate y es que Dios no puede tener rasgos antropomórficos. Es decir, cuerpo y forma relacionada a un hombre. Con barba, con cabello, con rostro humano, identificado con un sexo como es hombre. No, no, no. Esto no cabe dentro de algún marco filosófico que algunos expertos han estudiado en Teodicea. Pero bueno, desde el hecho de la fe, desde el plano teológico y apoyado en el Génesis y el contexto medieval, recién entendemos al hombre como una proyección y como una semejanza de él mismo. Entonces, y este lo empieza a dotar de unas cualidades y de unos elementos que son la razón que ésta le provee la voluntad y la libertad. Dios no obliga a nadie, Dios hace al hombre 100% libre, le da libre al vendrío. Dios no esclaviza a nadie y este es el que más decide cómo manejar y cómo orientar su vida. Luego encontramos que lo dota a la inteligencia, es decir, del sentido espiritual, que es el alma. Y aquí ya llegamos a otra conclusión, le dan como cinco. Y es que en esta introducción que estamos haciendo en el contexto medieval, vemos que el hombre está dotado de dos naturalezas, de dos entes que son alma, acá en el sentido espiritual, a ver, y por acá que está dotado de razón. Alma, sí, está dotado de razón. Esto nos lleva a pensar que la Edad Media es una proyección o es una continuidad del contexto bíblico que ya les explicaba en algún momento. Bueno, continuamos entonces con esta introducción. Ya tenemos como esa primera afirmación. Luego va a salir la naturaleza corpórea, es decir, la realidad contingente, la realidad humana. Ya tenemos entonces otra categoría. El hombre tiene razón, tiene alma, que es la misma esencia, y tiene cuerpo. Observemos que es lo mismo lo que afirmó Platón, lo que afirmó Sócrates y lo que afirmó Aristóteles. Solo que aquí ya tiene como un pincelazo de más y es el contexto espiritual, es decir, el hecho religioso. Entonces, esa naturaleza corpórea que expone los medievales es justamente aquella que lo lleva al pecado, aquella que lo inclina a la inmoralidad, a cometer errores. Y que esto, en términos de Platón, es justamente esa cárcel del alma de la cual el hombre debe liberarse, ya que en el término, en el contexto medieval, es aquella inclinación natural al pecado, heredada por la desobediencia de Adán y Eva, y esa se debe purificar a través del sacrificio, a través de la purificación, de la oración, las ofrendas. Bueno, y la finalidad de purificar el cuerpo y, por ende, el alma, no es para salirse de la caverna como lo plantea Platón, sino acá la finalidad es volver a Dios. Es lo que usted diría, cuando lo veamos, de Dios venimos y a Dios volvemos. En esencia, venimos de Dios, es lo que por nuestra naturaleza contingente, por nuestra naturaleza humana, pecadora, nos hemos alejado de Dios. Pero nuestra vida viene de Dios y, al final, volverá a Dios. Es así como implica hacer toda una negación estrictamente de lo material, es decir, de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que nos aleja de Dios. En Platón sería dejarnos a nosotros mismos y dejar que nuestras ideas fluyan, en ser independientes, ser libres, dejar de ser esclavos, acabar con esas sombras, con esos fantasmas, con esos espejismos. En el sentido espiritual, esas sombras, esos fantasmas, esos espejismos, son nuestros pecados, que usted y yo comodemos. Entonces, viene a ser una categoría de más y es la salvación eterna. Esta salvación eterna sería el proceso que implica para llegar a Dios, que en Platón sería el proceso de purificación que implica para contemplar las ideas. Y, para hallar la salvación eterna y para encontrar a Dios, para encontrar esa idea suprema, nos pone entonces de camino los mandamientos como código moral, como código de comportamiento por excelencia del cristianismo. Usted y yo los conocemos, estos diez, y la Biblia los sostiene, y es que si los cumplimos tenemos la garantía de la salvación. Entonces, y en la medida en que los cumplimos, en la medida en que obedecemos, en la medida en que amamos, respetamos, en la medida en que somos virtuosos, también se pide el término virtuoso, es decir, que buscamos a Dios en la medida en que obedecemos sus mandamientos, vamos a tener la felicidad. El término felicidad, en el texto de Diego, nos lo va a insinuar o nos lo va a exponer Sócrates, cuando hablaba que si cometemos inmoralidades, cuando no cumplimos los principios y los valores, cometemos errores, y que si cometemos errores, somos unos desgraciados, por tanto, somos infelices. Observemos acá, en el contexto medieval hermosamente, en la medida en que cumplimos los mandamientos en que nos vivimos, estamos, ¿qué? Siendo felices. Por lo tanto, somos graciados, somos bendecidos, bienaventurados, ya no desgraciados, como diría Sócrates. Entonces, y hallaremos la felicidad y la salvación eterna, es decir, todo lo contrario a la condenación eterna. Entonces, para hacer una primera conclusión, la Edad Media se caracteriza por ser estrictamente teológica, y el concepto de hombre gira en torno a que esta es una criatura, es una obra hecha por Dios, que es moldeada por sus manos, y que es una proyección de su imagen y semejanza, y que está compuesto por dos elementos, pues un cuerpo y alma, heredia a la tradición griega, y que éste debe tender a la búsqueda de la salvación, que la salvación, en otras palabras, es la contemplación total del rostro de Dios, que son las mismas ideas, la contemplación de la idea suprema que es Dios, y que para llegar allí es necesario y es urgente obedecer, vivir y cumplir los mandamientos que garantizan la vida eterna. Conclusión entonces, en esta introducción de la contextualización del contexto medieval y su relación con la antropología, y es que el hombre ya no se va a entender como una materia comúnmente arrojada de manera accidental, como aparece en el contexto griego, sino que se nos va a exponer el concepto de hombre unido y ligado al concepto de Dios, es decir, va a nacer un problema más para la filosofía que va a ser Dios, hombre y Dios. Bueno, vamos entonces, ahora sí, después de esta contextualización que es pertinente, conocer nuestro punto de partida y saber para dónde vamos, y cuál es la circunstancia que tenemos en la antropología medieval, es urgente ahora sí tener esas bases para poder entender los autores que se nos vienen, sobre todo San Agustín de Hipona, que va a arear el pensamiento de Platón, y Santo Tomás de Aquino, que va a arear el pensamiento de Aristóteles, de modo que yo les comentaba que era urgente conocer los conceptos de estos filósofos clásicos para ahora entender el postulado y la explicación que nos van a dar estos autores. ¿Esto, chicos? San Agustín de Hipona, continuando por la línea de Platón y cristianizando sus ideas, va a entender al concepto de hombre, inmerso en un dualismo, en comillas, es decir, dos naturalezas, que son cuerpo y alma. El alma, para San Agustín, como también lo pensaba Platón, es aquella realidad suprasensible, metamísica, que se identifica con la razón. Es decir, el alma es la que le provee al ser humano la capacidad de ser consciente de sí mismo, de situarse ante este mundo, de confrontarlo, de interrogarlo, de construir pensamientos críticos, analíticos, propositivos, argumentativos, expectativas, etc. Y estos dos elementos son los que, junto al cuerpo, son los que van a conceptualizar la idea de hombre. Y también, sigue con la misma idea de Platón, y es que esa alma, esa razón, no está sola, no está por allá como un angelito, saltando por ahí, sino que está inmersa dentro de una realidad contingente que es el cuerpo. Es decir, la realidad corpórea, el corpus corpus, la realidad material, entre las dos, forman una sola esencia llamada oculta. Entonces, no se puede concebir en la idea de antropología el cuerpo por un lado y el alma por un lado. Esto me lleva a pensar un poco en Aristóteles. ¿Recuerdan que ellos desarrollaron la discusión y es que para Sócrates y para Platón sí son dos realidades diferentes, dos naturalezas, una inmaterial y otra material, pero para Aristóteles era una sola esencia. San Agustín también como que se va por esa línea y va a decir mira, son dos elementos, dos cualidades, es una unión inseparable en el cuerpo y alma no se puede entender la una con la otra. El apóstol Pablo ¿qué diría? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, nos va a definir que no se puede entender una cosa sin la otra que las dos son una misma categoría. Y San Agustín pues apoyado en el Génesis observemos que va a entender al hombre como aquella proyección, como aquella semejanza de Dios. Es decir, que el hombre ha sido creado de Dios y que está orientado a que su vida, a que sus prácticas, a que su conducta moral sea desarrollada o vivía de acuerdo a la obra de su creador. Platón diría el mundo sensible, el mundo material es una imitación del mundo, de las ideas, del mundo suprasensible que es perfecto. En términos cristianos Agustín de Ipona va a exponer que el hombre es una copia, es una imitación, es una proyección de la realidad trascendental que es Dios y que nuestra perfección depende en la medida en que vivamos, en la medida en que nos comportemos y que debe ser acorde al creador, es decir, a la idea suprema que es Dios. San Agustín ahora en la reflexión que hace del comportamiento del ser humano, es decir, en el análisis de la moral o de la ética, va a decir que ésta debe tender a la búsqueda del bien supremo, es decir, a la búsqueda de la felicidad. Y esa búsqueda del bien supremo, esa búsqueda de la felicidad no se entiende de otra manera que en la contemplación y en el sentimiento que se le hace a Dios. Y él habla de la famosa vía beatífica, la vía beatífica es la felicidad misma que es contemplar a Dios cara a cara, es contemplar el creador y que el creador contemple a su criatura y que allí se halle la salvación. Y esa salvación, esta contemplación cara a cara entre creador y criatura, donde sea, en la tierra, dentro de la caverna o cuando estemos contemplando las ideas, ¿dónde será? ¿Ustedes qué piensan? Pues sea en la vida eterna, cuando dejemos esa naturaleza a contingente y partamos a la contemplación de ese mundo suprasensible. San Agustín concluye entonces ese tema central de la antropología y es que alma y Dios son el elemento fundamental para que el hombre se conecte con su creador, con su máximo autor, con su máximo intelectual que fue aquel que construyó la obra, que es el mismo. Continuamos entonces con Santo Tomás de Aquino, este autor continuando por la misma línea de su antecesor San Agustín y persuadido o determinado por Aristóteles va entonces también a exponer que en el concepto de hombre los dos, es decir, las dos naturalezas cuerpo y alma son unidas, son una sola esencia. Recordemos que Aristóteles sostuvo esta teoría y fue la que la distinguió de Sócrates y de Platón. Entonces son una misma esencia, son una misma categoría pero con dos sustancias como son cuerpo y alma. Esta exposición como él la sostiene fueron las bases para la definición del concepto de hombre moderno, es decir, hoy por hoy tenemos claro que el hombre está compuesto de los elementos que son una realidad contingente y una realidad espiritual. En el momento pues eran como las grandes novedades pero por ahí concluimos eso y la misma ciencia lo da por cierto al menos en la realidad contingente y es gracias a esos primeros principios o bases filosóficas de ahí que la filosofía se considere como la madre de todas las ciencias. Entonces el alma para Santo Tomás de Aquino es aquella proyección que está emanada desde la inspiración de Dios es decir Dios la construyó Dios la ha sacado de la nada el alma sacada de la nada el término creada de la nada quiere decir que se moldeó y no se va por la línea o no a prueba lo de Platón y es que el alma se reencarna en otros seres de acuerdo al comportamiento que el hombre haya llevado en la tierra pues su contexto para Santo Tomás de Aquino el alma es creada por Dios Dios la saca de la nada y que esta está unida que está ahí ligada a su cuerpo y en los dos se requieren para poder manifestarse yo les comentaba en la anterior exposición que el alma no puede andar por ahí solita como está la teoría de los ángeles ellos no tienen cuerpo y que no tienen sexo que son unas realidades espirituales en el hombre el alma está pero no sola sino que está inmersa está arrojada sobre un cuerpo y que esta es una realidad inmortal y que el cuerpo es una realidad mortal también creado por Dios y que los dos requieren para contemplar a Dios Santo Tomás de Aquino entonces hace un llamado a la atención ya dentro del marco del comportamiento del ser humano es decir dentro de la moral y es que el hombre debe buscar a la búsqueda de la suma bondad a la búsqueda del sumo bien y el sumo bien por excelencia es Dios Dios es la suma bondad nosotros hacemos obras buenas practicamos obras de caridad practicamos el ayuno el servicio la solidaridad pero quien por excelencia es la suma bondad el sumo bien es Dios y nosotros debemos buscar podemos tender la búsqueda la contemplación de ese sumo bien entonces y esto por supuesto que se implica o es urgente o le exige al hombre tener una voluntad muy fuerte es decir que se ha disciplinado que persevere que insista y que resista en la búsqueda de la contemplación de este sumo bien si bien es cierto por nuestra realidad corpórea por nuestra realidad condigente el cuerpo nos va a llevar a quedarnos por el mal por el pecado o por la inmoralidad pero dejar de lado la inmoralidad dejar un lado el pecado implica una fuerza de voluntad es decir mucha disciplina aunque Tomás de Aquino no habla de castigar el cuerpo ni nada de esto como si lo contemplaba Platón entonces el hombre debe buscar ese bien y debe saciar su alma en la medida en que está buscando la perfección de las cosas pues Tomás de Aquino va a definir entonces como por la misma línea un poco de su gran maestro Aristóteles es que la felicidad es decir la vida beatífica se halla en la medida en que contemplamos la esencia divina es decir en la medida en que contemplamos a Dios y aquí están los mandamientos usted y yo ya por experiencia y es que en la medida en que cometemos actos buenos como el servicio por ejemplo nos sentimos satisfechos y nos sentimos felices pero ojo cuando cometemos errores como alguna inmoralidad como algún pecado como una mentira bueno ya usted sabe dentro del interior de nuestro corazón vamos a sentir que no estamos haciendo las cosas bien y la conciencia que es la misma alma y la razón nos va a dictar ojo usted la embarró y nos vamos a sentir culpables en Sócrates sería nos vamos a sentir desgraciados entonces la felicidad del ser humano de Tomás de Aquino se busca en la medida en que hacemos actos buenos en la medida en que cumplimos las normas y en este caso el código por excelencia de la cristiandad que es los diez mandamientos entonces Tomás de Aquino sigue exponiendo que la búsqueda de la felicidad se haya la plenitud se haya 100% amplia y profunda en su totalidad no en este mundo terrenal sino el mundo en la esencia divina es decir cuando dejemos esta naturaleza contingente y estemos contemplando a Dios cara a cara es decir la vida beatífica la naturaleza contingente de este mundo corpóreo nos hace inclinarnos por los pecados por los males por las tendencias tengo ganas tengo razón tengo miedo eso no nos hace ser plenos felices no nos hace ser completamente auténticos la plenitud de la autenticidad y la felicidad está en la contemplación de la totalidad de la esencia divina que es Dios entonces implica abandonar implica dejar nuestros apegos materiales dejar todo aquello que nos aparta del creador implica dejar nuestra voluntad es decir adonarnos ser nada y arrojarnos directamente al ser y que hacer de la voluntad y en esta media seremos felices entonces encontramos el elemento común con nuestro autor anterior San Agustín y es que los dos coinciden en la misma idea que el hombre está dotado de elementos como son cuerpo y alma tercero que los dos buscan la felicidad en la medida en que obedecen los mandamientos de Dios tercero que esa felicidad se encuentra en la medida en que se hacen actos buenos es decir que se busca la suma bondad y cuarto que la vida beatífica la vida feliz está en la medida en que se contempla a Dios cara y cara entonces y que el hombre no viene por accidente ni por casualidad sino que es una obra que es creado a imagen y semejanza de Dios y que éste proviene de Dios y que a Dios debe volver estudiantes esto ha sido entonces todo en esta introducción de la o en este acercamiento que le hacemos a la antropología medieval la vida